¿Este quién es? ¿Cómo que quién es? ¡Eres Farfax! ¿Cómo que soy Farfax? ¡Eres Farfax! Me ha embrujado en la casa esta ¡Eres Farfax! ¡Soy Farfax! ¡Soy Farfax! ¡Soy Farfax! Y a ver, ¿a qué Farfax? ¿A qué Farfax? ¡Eres Farfax! ¿A qué Farfax? Ya estamos todos ¡Eres Farfax! ¡Eres Farfax! ¡Uy, uy, que me voy! ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? ¿Qué Farfax? ¿Por qué vas de platillas? ¡No me jodas! Sí, para... Un poco ¿Pero qué haces? Tengo... No me jodas ¿Soy un tío? No me jodas ¿Yo? ¿Qué parra? ¿Qué parra es Farfax? ¿Ah, parra es Farfax? Si parra sí es Farfax ¡Joder, ahora! Vale, sensor de movimiento, incienso... Tienes que jugar más porque yo me descojono, eh Desastre... Sabían que venía Cole y lo han hecho Farfax Detecta la presencia del fantasma utilizando un sensor de movimiento Repele al fantasma usando incienso incienso durante un ataque Evita que el fantasma ataque utilizando un crucifijo ¡Se llama Martínez! ¡Hostia, Martínez! Pues no es muy grande el... ¡Shh! 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 ¿Qué le pasa? Dice... Dice... Dice ese apellido a Martínez del fantasma, lo tiene que ser muy grande ¡Shh! 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 Pero para que no nos ve los directores ¡Shh! 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 Vale, Dorocía Vale, pues yo me... ¿No habéis puesto más latinas, potentes? ¿Qué voy con la ultravioleta? A ver... A ver... A ver... No... O sea, yo había... ¿Qué puso todavía? Yo puse todo Pues a lo mejor no tendría Y me quiero decir nada Hostia, tengo que ir a la oscuras, tío Bueno, me llevo una barra Ah, toma ¿Y esto aguanta? Sí, ya verás Dale, dale, ya verás Salí y verás lo que alumbra En verdad en la calle hace un efecto chulísimo ¿Tú qué quieres llevar? Sí, sí, yo voy ¿Quieres llevarlo al termómetro? ¿El de siempre? Sí No me toques el termómetro Sí Voy a llevarme la cama por si acaso Aquí estoy Esta nota de linterna es un poco buena ¡Para, qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Abajo hay una! ¡Abajo hay una! Toma esta y cogeré yo la otra ¿Dónde está la chulina? No, 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 pero si hay de sobra ¿Qué va? Que sí, que había tres Abajo hay otra Ahí abajo hay otra Ahí, ahí No, 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 había tres potentes Ahora se ha caído ¿Dónde? ¿Está abajo el camión? No, esta vez está Toma Toma ¿Qué no? Que yo tengo la ultravioleta Había tres potentes en el encontro ese Da igual Vamos para allá, venga ¿Y MF? Yo diría que he puesto dos Yo lo tengo yo Ah, vale Te llevo aquí en MF Este es uno Vale ¿Estamos en difícil o...? En profesional No, copa de un piro En la caja de música, le hago foto A ver, 10 14 Tenemos luz ¿Hay escondida, parra? No, ahí, no 8,5 Ninguno Aquí nos apareció un demonio ayer Hay un móvil en la mesa Eh, esta puerta está abierta ¿Y al lavabo o nada? Voy trayendo cosas Esta puerta está abierta Mira a ver la temperatura Voy Voy De momento nada 10,7 Igual está abajo Mira, pero lo que no sé Es que hay una caja Es como un basur de dentro La habitación ¿Quién baja conmigo? Voy Voy dejando las cosas en la mesa de la cocina 3,1 0,6 Ahí va O Ahí va O Ahora está abajo Ha intentado atacar ¿Ya está abajo? Sí, está abajo Y me voy a extrañar MF5 Me voy a recuperar Un segundo MF5 Sí Y temperaturas heladas Es que eres Farfax ¿Ha atacado? ¿Ha atacado? No, has hecho una parís Sí, sí Han empezado a parpadear las luces Bueno, sí, sí No, es que no es demonio ¿Dónde es? ¿Dónde es? Aquí mismo ha sido Yo lo he visto por aquí Pero espérate Mira, hueso, hueso Le hago foto Vale Ay, no No tengo fotos Yo ¿Hace falta el cámara de fotos? Sí, para abajo mejor Yo tengo Voy a bajar el MF Voy a bajar el MF Estaba Me marcó aquí No más el 5 Estábamos aquí Y acá marcó el 5 Vale, apaga la luz Apagala Apagala Ahí temperatura bajo cero Espera, apaga Apaga la luz ¿Estás aquí? Si tenemos otro termómetro aquí Ah, los dos clacifijos ¿Sensor de movimiento? Sí ¿Qué pasa? ¿Ha cambiado? Nada, Spirit Box no quiere Y Spirit Box no quiere Bueno, no sé si habrá cambiado Claro Pero estábamos los dos Esto sí, esto ya pitó Ya se punta en modo ataque Sí, pero es que A ver, sigue habiendo temperaturas heladas ¿Qué hueso? El hueso está ahí ¿Habéis hecho la foto? Voy a aportar más Voy Yo tengo Yo tengo Yo tengo este al hueso Lo tenemos ¿Estás aquí? Voy a ver orbes y dots Cordura 56 ¿Y esto? Acaba de pasar por el dot, parra Vale, no Por el dot no Por el movimiento, ¿no? No, no, no Tot, tot Tenemos todas las pruebas Vale, es un ONI Vale, tenemos Dot, que lo he visto pasar con mis ojos Hueyos bactilares Y medidor MF ¿Qué iba a decir? Vamos a hacerlo de la sal A ver si le sacamos Vale, un segundo Medidor MF Y proyector DOT Si hay mucha gente Se pone nervioso Vale Hay varias personas Que se les ha visto en el video Vale Pues Ya no hace falta más Mirad Incienso, ¿no? Incienso o no No, no Ahora vamos a Ahora cordura Pillar cordura Vamos a hacerlo de la sal Vale, yo me voy a llevar Lo que hacemos con Es dejar sal en el suelo Y poner ultravioleta Entonces el fantasma pisa Y hacemos una foto Por cada pisada Y esa foto Es Te pagan después por ella ¿Vale? Ok Vamos Vamos ¿Tenéis cámaras, no? Todas Sí Sí Ha movido el maniquí Qué mal rollo Sí La sierra en el suelo Que todo eso molaría tener La sierra la tiro Uy Está pitando Puerta La puerta de enfrente La puerta de enfrente Voy a hacerle foto No, espera Espera Me espero por la sal Me espero por la sal Me espero por cosas No La puerta también es buena Interacción Si la toca Aquí Fotos 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 No, pero De cerca Tienes que hacerle De cerca Esa también Aquí Aquí Call Esa Call Call Aquí Ahí ¿Qué pasó por el lado mío? No 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 Si Si desaparecen Mira Mira Aquí Pues está aquí Me queda una foto Para 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 Me queda solo una foto Es que Hay Hay que ir más rápido Con las pisadas Porque si no No La sal Aquí Tomo Bájate una cámara Que estamos en fotos ¿Quitomo? Ay Hostia Cállate Cállate Cumbineta Estoy soñando Ya Es la costumbre Es la costumbre Estoy más Más con minetas Aquí Mira cuántas quedan ¿Quieres? Más con minetas Tres Vale y una es para el fantasma ¿No? Tenemos hueso y tenemos Sí Con la caja de música Así tenemos hueso Tiro para arriba Bueno Hacer dos más Hay interacciones Dos más Vamos a asegurarla del fantasma Vamos a asegurarla del fantasma Sí En la escena de la cocina Vale Bueno Vamos a hacer más huella Aquí Vámonos Vámonos Y vamos a hacer ya Vamos a la joruba Vamos a la joruba Vale Yo voy a ir a la caja desde aquí Y corre desde adentro Traspasándolo A escondernos a las habitaciones Sí, ¿no? Sí Yo me voy al sofá ¿Cómo a esconderse? ¿Cómo se esconde? Traspasándolo con incienso No, no Cole, sigue eso ¿O quieres probarte también? Que se quede Hombre Que hay que hacer Pues mira Traspasar Esperarlo Esperarlo y traspasarlo Ponte ahí Ponte ahí Tú al final del camión No Vamos a hacer una Mineta, estoy Tú te quedas así Cuando va el fantasma Hacia ti Le haces la foto Y justo cuando está por aquí Más o menos Espera, espera Tú eres el fantasma Tú eres el fantasma ¿Vale? Yo estoy con la esta Y con el incienso Yo voy a hacer Entonces, ahora pongo la música Ahora, enciendo el este Pum Y lo traspaso Pero tiene que ser Sincronización ¿Cómo? 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 O sea, lo traspasas Sin más El incienso Aturde al fantasma Si lo enciendes Pero tenía la cámara en la mano, ¿no? No tenía sin incienso No, pero No, a ver Yo con esta estoy preparado Mira, yo estoy así Mira Yo estoy así, ¿vale? Preparado En cuanto el fantasma Viene por mí Hago foto Hago plas Foto Y enciendo el incienso Y lo traspaso Enciéndese Enciéndese Que tienes en la Vale, vale De todas formas No tenemos No tenemos tantos mecheros Esto lo haces tú Y entonces Deja de atacar, ¿no? No, no, no Te evita Te da tiempo a esconderte Cuando tú enciendes el incienso Hay unos segundos Que está aturdido Y entonces Tienes que irte De la vista de él Y esconderte El único que puedes hacer Para no morir A ver Si no quieres Ponemos la cámara Y que lo veas Desde el camión Bueno, no Vamos, vamos Vamos, vamos Vale Por los tres Y ahora una vela también Y así encendemos allí dentro Vale, pues yo llevo Quítate Quítate el incienso Y ponte ahí el incienso Vale Que coja Col, tú coge vela Que es más fácil Que no tienes que encender el mechero Pero es con mucho cuidado De no encenderte Tu solo el incienso Vale ¿Y la cámara en la mano derecha? Y la cámara en la mano derecha Correcto Vale, una cosa Yo no voy a hacer foto, ¿vale? Porque si no Vamos a llenar de este Yo pongo la caja de música Eso, no Si queréis vosotros No hace falta que hagáis foto La hago yo Y ya está Si no, solo va a salir una La cojo, ¿eh? ¿Porra? ¿Dónde la vas a poner? ¿Dónde la vas a poner? Vale Vamos a repartir Los escondites Yo acá en el baño ¿No? Vale Yo en el sofá Yo me toco en el baño En este baño Aquí Tú cuenta que vamos a estar aquí Lo vamos a atravesar Y nos tenemos que ir El baño no es buena idea Porque ahí te verá Cómo te escondes ¿La tenía en la mano? Pues me voy a fondo a la derecha Parra, se me ha olvidado Lo que hemos hablado Está ahí en el aire Algo, no sé qué es Ah, ese te ha ido, ¿no? Vale, pues Sí Pero esta vez la llevaba en la mano No, pero si está ahí en el aire Está ahí Está aquí, está aquí No la toques No la toques Ah A ver No hace falta lo de A ver, a ver ¿Es hacer una foto o escapar del ataque? Es porque mola la caja también Neutralizarlo, ¿es? Vale ¿Pero qué hay que hacer? ¿Lo escondemos al final o no? A ver, no Sí Cuidado, cuidado Meteros aquí Escuchadme La caja funciona diferente A lo que te hemos dicho Porque el fantasma Mírame El fantasma irá hacia la caja Mientras esté sonando Irá hacia la caja Si se acaba la música Y no toca el fantasma Se volverá Porque el fantasma Se queda como hipnotizado Buscando la caja, ¿vale? Ahora Si toca la caja La caja hace Y es cuando se cabrea Y nos atacará Entonces Yo pondría la caja Pero va hacia la caja primero Y no va por ti Entonces va hacia la caja Va hacia la caja Es cuando le tenemos que hacer la caja Un segundo, chicos ¿Te quitamos? ¿Ya te funciona? Vale, venga Dile que tranquilo Que vamos a morir ya Todos Venga No, que dice que no le funciona nada Y que cierra Está de los nervios Vale Joder, tío Pongo la caja El fantasma viene hacia la caja Le hacemos foto Cuando la toque Y se cabrea Incienso Y nos largamos A los escondites Vale Vale El escondites A ver, vente, Col Yo voy al fondo A la derecha Ya está Si no puedo meterme No, no, no Nos escondemos todos En la misma El mismo escondite Venid Seguidme Al fondo a la derecha Si, aquí Es la mejor Pero Col Hay que apagar Tira las cámaras Y las linteras Y todo el suelo Es aquí ¿Y aquí, Parra? Ahí Sí, ahí Tiene que ser Yo pruebo este Yo pruebo este Vale, pues tú ese Y yo el sillón Así cada uno está en el suyo Acordaros de tirar las cosas al suelo Y apagar la linterna Y todo eso Si no Detecta el No va a salir No va a salir No, no, no va a salir Muy complicado creo este Vale ¿Estamos preparados? Una cosa ¿Encendemos todos incienso? Sí ¿No? Eh Vale Yo no tengo para hacer foto ¿Va a venir? ¿Está atacando? No La puerta está abierta Pues se me apagó el... Se me apagó el... Se me apagó el... Se me apagó el pechero Tranquilo 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 Vale Empezamos, eh Vale Eh, no tengo cámara Hasta que no la... Call sí Call lleva Le saco foto Y entendo el incenso Y tiro toda la mierda Y me voy, eh O sea, le saco foto Y enciendo No, pues cuando toque la caja No, cuando la toque Cuando toque la caja El incenso cuando la toque ¿Este no es así? Ojo No sé ¡Eh! Se ha apagado ¿Por qué no viene? ¿No puede volver a poner? A ver si tenemos mucha cordura No sé Qué raro, ¿no? No le gustan los paparazzi No lo habrá oído No decía que se cabreaba con mucha gente Se estaba cantando Yo no lo he oído cantar, eh ¡Eh! Ha cerrado Ha cerrado Prepararos, eh Prepararos La veo aún, eh Está puntico ¡Viene, viene por el suelo! Prepararos, eh Vale ¡Viene, viene por el suelo! Podemos ir Vamos, vamos, vamos Tenemos foto de tres estrellas ¿Estáis todos vivos? ¡Qué buenos son los tíos! Sí, yo sí ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Col! ¡Eh! ¡Ese Col! ¡Se ha agrado! ¡Se ha agrado! ¡Viva, mira, mira! ¡Dios mío! Está... Está bien Vamos, mano Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Eh, Col Fotaza, eh Fotaza Tres estrellas Me cago en la leche Me cago en la leche Está en un ojo en las fotiveras Se le ve perfecta En la mía no es bueno ¿Pero qué? Sí Eh, chicos, tenemos que entrar ¿A qué? Evita que el Falzama ataque utilizando el Crucifijo ¿Y? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Me ha bajado la cordura Me ha bajado la cordura Creo que ha apurado demasiado El Crucifijo está abajo, eh Sí Hay que hacerle que salga Pero no tenemos incienso para hacerlo Pero, pero, pero Espera un momento, un momento ¿Por qué no han funcionado los Crucifijos? Estaban en donde respanean Pero igual no ha sido ataque El ataque ha sido arriba Si hemos utilizado un incienso durante un ataque Yo también en el sentido Lo podemos dejar si queréis Porque no tenemos incienso como para estar ahora No, es verdad Queda un incienso Queda un incienso que está dentro Una cosa, una cosa Abajo Están los dos incienso A ver Vale, está aquí, vale Aquí me puedo esconder, ¿no? No hay ningún sitio aquí abajo Aquí hay uno Aquí hay una caja de herramientas Y aquí hay uno Pero si le da por rodar así no pasa nada Si le da por rodar así Hay unas cajas de herramientas aquí A ver ¿Vosotros creéis que si bajamos dos por lo menos Y encendemos el incienso El crucifijo lo para y no? Es que si no están bien puestos Están bien puestos Si no A ver Hay uno Yo he visto uno aquí Y el otro lo he puesto aquí Claro Está cubriendo Está haciendo este círculo Y este Hombre, mira ahí la cámara Ahí se ve el crucifijo Exacto Exactamente Y pues el otro está más aquí John, eso es que ha cambiado la habitación Yo creo que ha cambiado Pues entonces yo Nos vamos Porque va a ser jugando Vale, pues marcar Oni ¿Tenéis todo Oni? ¿Oni con? Sí Bien Drogas gratuitamente no, ¿eh? Drogas gratuitamente no, ¿no? Que buenos somos Ahí, ahí, ahí Pasta